Una de las reformas claves del gobierno Petro pasó una prueba ácida en el Congreso, la aprobó el Senado. Ahora viene la Cámara. ¿Le jalarán en la Cámara a la propuesta del presidente de subir el tope, el umbral de lo que deben cotizar los colombianos en colpensiones? ¿Qué va a pasar con la jubilación de los trabajadores colombianos? ¿Habrá mesada 14? Muchas preguntas. Bienvenidos a La Clave. Don Henry González, del equipo económico de Noticias Caracol, gracias por estar con nosotros aquí en La Clave. Encantado, muchas gracias. ¿No ha estado por acá, no? ¿Nunca? Sí, señor. Creo que sí. Sí, hablando de electricidad. Y creo, hablamos alguna vez de tarifas de energía. También, sí. Y hoy hablamos de otro corrientazo, el de las pensiones. Si usted pudiera definir lo que probó esta semana el Senado, deme un titular. La reforma pensional es muy buena, el problema es que es muy costosa. ¿Para quién? Para el país, para el Estado, para la Nación. Porque el tema es que es muy generosa la reforma pensional, se van a incrementar los subsidios para prácticamente todos los colombianos, todos van a tener pensión subsidiada, pero el problema es que si bien hoy no se va a notar ese costo, dentro de 15, 20, 30 años se va a notar el roto, o sea, no va a haber cómo financiar tanto pensionado. Si le estoy entendiendo, la reforma tiene cuatro pilares. Hay uno que es el solidario, que implica darle pensión a muchos ancianos que hoy no lo tienen, lo que preguna el presidente. Sí, no se llama pensión, pero es un subsidio. Eso va a ser unos 225 mil, 30 mil pesos mensuales. Hay otro que es el semicontributivo, que quien alguna vez cotizó y pagó plata de su sueldo de lo que recibió para pensión, pero no le alcanzó ni por semanas, ni por lo que ahorró, le van a completar. Exactamente, tampoco será una pensión, será lo que llaman una renta vitalicia, que pueden ser 300, 400 mil, 500 mil pesos, de acuerdo con lo que tenga, con lo que ahorre, más un subsidio que pone el gobierno. Ustedes los que saben de economía le meten mucho número y es apenas obvio, pero yo le meto a eso corazón, y eso no hay que meterle política, pero eso no es como justo. Es justo. Porque mire, en Colombia, el presidente Petro decía en su alocución de esta semana, y usted me corregirá la cifra, en Colombia alcanzan a tener pensión uno de cada cuatro trabajadores colombianos. Tal cual, sí. Eso es una injusticia. Es una injusticia y claro, se necesita a todas esas personas que quedaron desprotegidas darles un subsidio, darles una ayuda. ¿Qué es lo que va a dar el proyecto? ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Exactamente, y ya digamos que las bondades de esos 12 pilares, el solidario y el semicontributivo, está siendo reconocido por todos los centros de investigaciones económicas. Es muy bueno, eso va a ayudar a que la protección a los... Pero vale plata lo que dice usted. El problema es el costo. Sí, pero ahí no es justo que quienes hoy reciben pensiones altas dejen de recibir subsidios del Estado para que esa plata se vaya a ayudar a esos que no tienen. De acuerdo, tal vez son los dos pilares... Eso suena lógico, ¿no? Sí, señor, pero además son los dos pilares que menos problemas y menos discusiones han generado. Es que, ¿qué discusión puede tener eso? No, no la ha tenido. La discusión arranca en el semicontributivo. ¿En el contributivo? En el contributivo. En el tercero. ¿Ese por qué genera tanta suspicacia? Porque hoy día, para que se entienda, mucha gente está en colpensiones, pero mucha más está afiliada a los fondos privados de pensiones. ¿Hay una cifra? ¿Una proporción? Claro que sí, mire. En los fondos privados de pensiones hay 17,6 millones de personas afiliadas en este momento. ¿Y en colpensiones? Y en colpensiones hay 6,6 millones de personas. O sea, hay casi el triple en los fondos privados. ¿Por qué en ese pilar tercero, lo que plantea el gobierno y que fue aprobado en la Cámara, busca que más gente cotice en colpensiones y no en los fondos privados? Hoy día, uno elige dónde quiere. Ahora es obligado y según el ingreso, según el proyecto, la reforma que están discutiendo, entonces, quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos, que fue lo que aprobó el Senado, 3 millones de pesos más contados, obligatoriamente estarían cotizando a colpensiones. Si uno gana más de eso, entonces, por los dos primeros tres salarios mínimos, la cotización va a colpensiones y el exceso de ahí para arriba iría a un fondo privado. ¿Pero eso es opcional? No, sería obligatorio. ¿Obligatorio? Porque la idea es que ya los dos pilares, digamos, colpensiones y los fondos privados, no compitan, sino se complementen. Si una persona se gana 10 millones de pesos, aproximadamente tres tendría que cotizarlos en colpensiones. Exactamente. ¿Y los otros siete? A un fondo privado. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente. Bueno, ¿por qué? Porque la idea justamente es que, por un lado, se mejoren las pensiones. Hoy día, y es verdad sabida, uno queda mejor pensionado en colpensiones que en un fondo privado. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en los fondos privados mucho más que en colpensiones? ¿Si sale mejor pensionarse por colpensiones? Muchos dicen que están en colpensiones porque se sintieron desinformados o engañados o despistados cuando se pasaron a un fondo privado y por eso muchos ahora están buscando la manera de regresar a colpensiones. Es decir, hay 17 millones de desinformados y que no sabían cómo es que le calculan la pensión en un fondo privado. No, la verdad es que también a mucha gente sí le conviene estar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que no se pensiona. Cuando uno no se pensiona, hoy día a uno le devuelven lo que uno aportó durante toda la vida, se lo devuelven en efectivo. ¿En un fondo privado? En ambos regímenes. En cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia? Que en colpensiones no me dan una rentabilidad por todos los años que tuvieron mi plata, solo me la actualizan por inflación. En un fondo privado me la actualizan con inflación y me dan una rentabilidad. Pero eso también es medio... La diferencia... Medio complejo porque cuando bajan las acciones y cuando hay... No hay problema financiero, los fondos dicen, no, yo le tengo que dar menos de rentabilidad porque no... No, pero hay una rentabilidad mínima que siempre tienen que garantizar. Puede que el saldo se baje, pero en realidad uno siempre está ganando. Es lo que dicen y no ha sido metido a discusión. ¿Por qué dicen que esa propuesta genera un endeudamiento para el Estado? Porque es muy bueno darle ayuda, asistencialismo, protección a la gente. El problema es que todo tiene un costo. O sea, uno quisiera ayudarle a todo el mundo, pero eso tiene un costo. Entonces, ayudarle a todo el mundo es muy bien visto, está perfecto, es necesario. El tema es el costo. Y el costo no necesariamente se va a ver hoy, se va a ver dentro de unos años. Por eso lo que están diciendo... Sí, señor, por eso los expertos lo que están diciendo es la reforma es muy buena, es muy positiva, ayuda a mejorar la protección, el problema es el costo y el roto, digamos, financiero, se va a notar dentro de unos 20, 30, 40 años y por eso prevén desde ahora que en unos 15 años habría que hacer una nueva reforma pensional para cambiar ahora sí lo que llaman los parámetros, subir la edad de pensión, aumentar los aportes, bajar el porcentaje, digamos, de la mesada que le den a uno y también, digamos, aumentar posiblemente el número de semanas exigidas. Henry, ¿por qué hizo tanto ruido que 24 horas después de que el Senado aprueba esa reforma con ese tope del que usted habla en el pilar contributivo de exigir que, no sé, el gobierno ha aceptado que fuera 2.3 salarios mínimos y sale al otro día el presidente Petro en la locución y dice, no, yo ahora en Cámara voy a pedir a los que me acompañen, los representantes para subirlo a 4 salarios mínimos. ¿Eso qué tanto cambia las cuentas? Cambia muchísimo las cuentas porque, mire, si lo aceptaran en 4 salarios mínimos, el 97% de los afiliados que hoy día están en un fondo privado a pensiones obligatoriamente pasarían a colpensiones. ¿Por qué? Los fondos privados se quedan desocupados. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los colombianos tienen ingresos de hasta 4 salarios mínimos, son muy poquitos los que tienen más de 4 salarios mínimos. Eso entonces les daría la razón a críticos del presidente que dicen, mire, si el presidente quiere acabar, como hizo con el tema de la salud a las EPS, que son privadas, también ahora a los fondos privados que son del sistema financiero. Los centros de pensamiento están diciendo hoy, a raíz de esa propuesta, esto es prácticamente volver al seguro social, porque lo que están es estatizando prácticamente el sistema pensional porque ahora el 97% de la gente va a estar en colpensiones. ¿Eso en plata cuánto podría significar? Pues mire, en un falto... A ver, en su cuadernito usted tiene ahí. Sí, señor, mire, aquí le tengo cuentas. Lo que se dice hoy es que ya hoy día el régimen pensional tiene una deuda, tiene un faltante, tiene un descuadre enorme, digamos, para los próximos años, que hoy se estima en 110 puntos del PIB, así se mide en puntos del PIB, que eso es una cantidad impronunciable de dinero. Pero con esta reforma, según lo que dicen, ya no estaría solamente en 110, que ya es muy grave, sino que subiría a 191 puntos del PIB. O sea, casi que se duplica el roto fiscal. Por eso es que dentro de 15 años tendríamos que estar hablando de otra reforma mucho más grave que esta. ¿La Cámara sabrá todo eso? Sí, seguramente sí, porque inclusive en el proyecto de reforma pensional, en el texto y todo eso, se justifican todos los cambios que quiera hacer el gobierno. Claro, el gobierno puede tener unas cuentas un poco distintas de las que tienen los centros de pensamiento. Henry, pero digamos que se reconoce que hay un problema ahí. Dos puntos claves. Uno, el que tiene que ver con algo que hizo mucho ruido esta semana y en las redes de Noticias Caracol. ¿Finalmente el proyecto aprobado en Senado aprobó la famosa mesada 14? No, no se aprobó, el gobierno así lo aclaró y fue una confusión por la manera como está redactado el artículo. Lo interrumpo, ¿qué es la mesada 14? La mesada 14 es que cuando los pensionados hasta hace unos años, antes del 2007, todos los pensionados en el país recibían las 12 mesadas de cada uno de los 12 meses del año, una adicional a manera de prima en junio y una adicional en diciembre. ¿En 2007, 2008 eso se cortó? El presidente Uribe presentó una reforma constitucional en donde se incluyó eliminar una de las mesadas, que es lo que se llama la mesada 14. O sea, quedamos con 13. Quedamos con 13. ¿Y entonces dónde viene la confusión de que con este proyecto se revive la 14? Porque hay un artículo en la reforma pensional que dice que se pagará una mesada adicional en diciembre y no sé qué. Entonces uno entendía que estaban poniendo una adicional. Lo que el ministerio aclara es que no, lo que están es que poniendo en ley que aparte de las 12 se seguirá reconociendo la 13, pero por la forma como se redactó... Yo vi el artículo y es confuso. Es confuso. Es confuso. La otra gran pregunta del millón me queda poco tiempo, Henry. ¿Usted tiene hijos? Sí, señor, tres. ¿De cuántos años? No, ya mayores de edad, las tres. ¿Pero cuántos años? 31, 25 y 22. Yo también uno de un poquito contemporáneo, 25, otra chiquita. Esas dos generaciones, ¿cómo se van a pensionar si se aplica este proyecto de ley? Si pasa como el gobierno lo plantea. Muy probablemente la generación que está muy cerca a pensionarse o los ya pensionados van a tener una mejor pensión en colpinciones. Claro, pero es que nosotros, digamos, las personas que tenemos más de 900 semanas, los hombres, 700 a las mujeres, no nos va a cobijar este régimen si se aprueba la reforma. Exacto, por eso van a disfrutar de los beneficios. Los jóvenes. Los jóvenes iban a tener un problema grave. ¿Qué es cuál? Que es que, digamos, a futuro si están en colpinciones, probablemente van a tener una mejor pensión que si estuvieran en un fondo privado, porque el sistema pensiona mejor en colpinciones que en un fondo privado. El problema es si se va a sostener, mejor dicho, si se va a quebrar o no el sistema por el camino. Si se va a toquear la insostenibilidad. Esa es la gran dificultad. Pero se pueden tener la esperanza, ah, bueno, lo otro es de que no les suba la cantidad de plata que les va a tocar dar de su salario para cotizar en pensiones, que es el otro gran temor. Claro, es que acuérdense que eso es lo que acabamos de decir. Dentro de 15 años, dice la ministra y mucha gente lo dice, habrá que hacer una nueva reforma pensional en donde, entre otras cosas, se ponga a aportar más, a cotizar con un mayor valor, lo que me descuentan a mí para la pensión, para hacerlo sostenible. Y otro tema, que yo no sé si usted lo tiene ahí en ese cuadernito, es que en Colombia hay más gente vieja que joven. Acuérdense que se está envejeciendo la población y cada vez hay menos gente joven que trabaja y que cotiza. Dicen los fondos privados que hace unos años había más o menos 10 personas jóvenes que sostenían una pensión de un anciano. Y ahora... Hoy día hay dos o tres jóvenes que sostienen una pensión, porque cada vez hay menos jóvenes. Con lo que un joven que cotiza se sostiene a un anciano. En convenciones es así porque el sistema se llama... Pero si el proyecto dice que hay que subsidiar más, esos mismos jóvenes van a tener que sacar más plata para subsidiar las pensiones de los más viejos. Es lo que habría que hacer dentro de unos años para que el sistema sea sostenible. Y si no, ¿y a impuestos vía a todos nos sacarían? Pues probablemente, si no se suben los aportes, el gobierno tendría que poner de presupuesto plata, pues de algún lado tiene que salir la plata. A no ser que en algún momento quieran recortar pensiones, que eso sí sería muy grave. Pero el tema es que sí hay un tema de justicia con muchos ancianos en Colombia. Digamos que en términos... El resumen sería... Es un equilibrio. En términos sociales es muy buena la reforma. En términos económicos hay unas grandes preocupaciones. Pues, don Henry, suficiente explicación de un tema que seguramente nos demoraríamos mil claves más explicándolo. Gracias y volveremos a hablar porque falta la cámara, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Y seguramente cosas pueden cambiar. Henry, gracias por estar en la clave. Mucho gusto. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!